Bienvenidos a Economía Argentina, registró en 2022 el nivel de inflación anual más alto de las tres últimas décadas, un 94,8%. La tercera economía de América Latina ha logrado una reactivación económica sostenida y mejorar el nivel de empleo, pero sigue inmersa en una inflación crónica. Los aumentos de precios de los alimentos devoran el poder adquisitivo de los argentinos. El aceite subió un 450% en 2022 y el precio de la leche se triplicó. El costo de la vida se ha disparado a pesar de la implementación de varios esquemas gubernamentales de control de precios en colaboración con cadenas de supermercados y proveedores. La vida diaria me afectó, supongo, como a todos los argentinos, en todos los aspectos. Es decir, no tenés seguridad, no podés prever, no podés proyectar a futuro nada. Me afecta en la vida diaria más que nada la comida, lo veo muchísimo. Así que lamentablemente tengo que amoldarme a todas las promociones habidas y por haber de los bancos que nos están ofreciendo. Argentina lleva años inmersa en una crisis económica. Hay varias causas para la inflación, entre ellas un déficit presupuestario persistente y factores externos como la guerra de Ucrania, que afecta al precio de la energía y los cereales. Así, la tercera mayor economía de América Latina presenta una de las mayores tasas de inflación del mundo. Los ingresos de muchos argentinos aumentan por debajo de la inflación. Casi un 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Conectamos con el periodista Alejandro Rebocio en Jujuy. Saludos, Alejandro. Argentina tiene una de las tasas de inflación mayores de la región y del mundo. Es un fenómeno que se ha instalado de forma crónica. ¿Por qué está siendo tan difícil de controlar? Está siendo difícil porque Argentina tiene un problema de inercia inflacionaria. Ya antes de la pandemia tenía un 54% de inflación anual y con la pandemia aumentó mucho la emisión monetaria para financiar el aumento de gasto público para contrarrestar esa crisis. Después vino el shock internacional de los precios de las materias primas por la guerra de Ucrania, que ahora se está disipando, pero todavía sigue siendo alto el déficit fiscal primario antes del pago de la deuda del 2,5% del PIB. Si bien viene bajando, Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito para financiarlo. Se ha comprometido a dejar de financiarlo con emisión monetaria, pero todavía hay otras vías de emisión que tiene el gobierno. Y además hay sectores concentrados de la economía que aprovechan la inflación para remarcar aún más los precios. Para intentar contener la inflación, el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha en diciembre un plan de precios justos. Un acuerdo con las empresas de alimentación e higiene destinado a congelar valores de unos 2.000 productos de primera necesidad. ¿Qué efecto se espera que tenga esta medida? Lo que busca es moderar las expectativas, que ya no hace expectativas de que la inflación va a aumentar aún más, sino que vaya bajando poco a poco. Además de esos 2.000 productos, el resto de los productos que venden las empresas de alimentos, bebidas y artículos de higiene en los supermercados, solo pueden aumentar un 4% mensual. Y la idea es que a partir de marzo baje al 3% mensual. La idea es bajar las expectativas. Pero en el gobierno reconocen que esto solo no alcanza, que la principal política antiinflacionaria consiste en reducir el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria para financiar ese déficit y acumular reservas en el Banco Central, lo comprometido con el FMI. 2023 es un año electoral, con comicios presidenciales en octubre. El ministro de Economía, Sergio Massa, admitió hace unos días que el gobierno se enfrentará al desafío de, por un lado, pelear contra la inflación y ordenar el gasto, y por otro, no enfriar la economía ni plantear ajustes dolorosos. Alejandro, esto suena a juegos malabares. Así es, y lo está haciendo porque, de hecho, el ajuste que ha aplicado el ministro Massa en la segunda mitad de 2022, llevó a que, si bien la economía creció más del 5% el año pasado, se estancó en los últimos meses de 2022. Y para el año 2023 se prevé reducir ese déficit fiscal primario de 2,5 a 1,9% del PIB. No es un ajuste tan drástico como aplicó el gobierno de Macri en 2019, que le costó la elección presidencial de aquel año, pero sí un ajuste que va a llevar a que, según el propio gobierno, la economía va a crecer este año 2023 solamente en 2%, y es un año electoral donde el peronismo quiere conservar el poder y Massa suena como un candidato presidencial. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Jujuy, Argentina. Gracias a ustedes. Seguimos en Latinoamérica. La región del Cusco, en el sur de Perú, se ha convertido en los últimos días en un nuevo escenario de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pero la zona ya es, desde hace tiempo, un foco de conflictos sociales y ambientales debido a los daños causados por la explotación minera. El proyecto minero Antapacay, en Espinar, una de las provincias más pobres del Perú. Aquí, donde se extraen unas 180.000 toneladas de cobre al año, vive Moisés Larota. Pertenece a la comunidad indígena de Huancané Bajo. Mi mano me duele, mi vista estoy perdiendo. Ahora estoy mal del riñón, de próstata, del hígado, de corazón también creo. En su forma integral casi estoy mal de salud entonces. Y peores mi cabeza porque me duele. A Moisés le han detectado presencia de metales en sangre y orina, como a muchos otros pobladores de Espinar, analizados en un estudio de amnistía internacional. La empresa operadora Glencore lo atribuyó a la presencia natural de minerales en el suelo. La bióloga Karen Luque lleva seis años acompañando a las comunidades. Las últimas cifras dadas por el mismo Ministerio de Salud en el año 2020, a través de un informe que solicitamos, nos dice que son 10 millones de peruanos y peruanas que están expuestas a sustancias tóxicas. Uno de cada tres peruanos. Y ese peruano o peruana vive principalmente en comunidades indígenas donde se desarrollan actividades mineras, de hidrocarburos, entre otras. Perú es el segundo productor mundial de cobre después de Chile. Según informes de la industria, la demanda de este metal se duplicará en la próxima década. El cobre se necesita para los vehículos eléctricos y la energía solar fotovoltaica, entre otras. Una de las minas de cobre más grandes es Las Bambas. La comunidad Chiquñajúi se encuentra a pocos kilómetros. La ganadería y la agricultura son sus medios de subsistencia. Pero algunos animales se mueren por el polvo y la contaminación, dicen. Nosotros hacíamos estudiar a nuestros hijos. Con estos animales, con estos productos. Pero ahora nos dice, cuando llevamos nuestros animales, nos dice. Ese animal es contaminado. Diciendo, ya no nos compra. Y los productos igual. Crece un poquito, después se seca la hoja. Entonces, ¿con qué vamos a educar a nuestros hijos? Las comunidades del Perú reclaman por el costo ambiental de la extracción de minerales y piden regulaciones para poder mantener sus modos de vida tradicionales. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha mandado una carta a los líderes del Congreso advirtiéndoles de que el jueves que viene se llegará al límite de la deuda que el Estado puede legalmente emitir para pagar sus gastos. Estados Unidos es uno de los dos países de todo el mundo que tiene este límite y necesita aprobación del Congreso para elevarlo. Los republicanos que dominan la Cámara de Representantes quieren a cambio recortes de gastos del Estado. De no elevarse la posibilidad de tomar más deuda, Yellen ha advertido que se causará un daño irreparable a la economía del país y la estabilidad financiera global. Ana Nieto, ¿cómo es de complicada la situación en Washington en este momento? Muy complicada. El Estado va a tener que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a sus obligaciones de pagos. De hecho, a partir del jueves va a tener que hacerlo. Se pueden estar con estas medidas extraordinarias hasta mediados de junio y no más allá. Y estamos hablando de todos los pagos del Estado, lo que podría suponer que se suspendieran servicios básicos del Estado. E incluso el pago de la deuda, lo que encarecerá en el futuro la toma de más deuda por parte de Estados Unidos. Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes quieren que a cambio de subir el límite de la deuda se reduzcan los gastos del Estado. El presidente Biden dice que no hay concesiones. Este límite a lo que Estados Unidos puede endeudarse y que se eleva sin normalmente demasiados problemas hasta hace muy poco, fue un problema ya para el presidente Barack Obama en 2011, cuando empezó con una triculca para subir el techo de la deuda. Aquello se solucionó prácticamente en el último minuto, pero tuvo consecuencias. Los mercados cayeron y hubo problemas para hogares y para empresas que quisieron tener préstamos. Y por otro lado, un juez de Nueva York ha impuesto la máxima multa a la Trump Organization, que va a tener que pagar 1,6 millones de dólares por evadir impuestos. ¿Qué se ha visto en este caso? Pues el juez ha impuesto esta condena, que es la máxima que permite la ley, después de sentenciar que la empresa de Donald Trump cometió 17 delitos fiscales, falsificación de documentos y conspiración para defraudar. Los ejecutivos de esta compañía cobraban a través de los pagos de los alquileres de sus casas, los coches, la educación de sus hijos y con dinero que estaba fuera de los libros de la corporación. Y con ello beneficiaban a la empresa, a la corporación familiar de la familia Trump. Uno de los ejecutivos, Alex Weisselberg, se declaró culpable recientemente y iba a pasar cinco meses en la cárcel. El abogado de la compañía dijo que el culpable había sido este señor, Weisselberg, y también los auditores, Massard, algo que no ha calado entre el tribunal. 1,6 millones de dólares no es demasiado dinero para una compañía como la de Trump, pero sí que refleja cómo es la gestión de esta empresa del que es de nuevo candidato a la presidencia de Estados Unidos y que sigue siendo investigado por las autoridades. Gracias, Ana, desde Nueva York. Veamos ahora un par de noticias económicas en formato breve. Las exportaciones chinas cayeron en diciembre casi un 10% en comparación con el año anterior. Se trata de la caída más fuerte desde el inicio de la pandemia en 2020. Mientras el comercio con la Unión Europea y Estados Unidos tuvo un pronunciado declive, las relaciones comerciales con Rusia muestran un crecimiento continuo. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, se ha rebajado voluntariamente su salario para este año en más de un 40%. Cook, que asegura responder así a las preocupaciones de los accionistas, no tendrá que apretarse el cinturón. Se prevé que en 2023 termine ganando unos 49 millones de dólares, dependiendo del valor de las acciones que reciba como pago. Pues con esto ponemos punto final al espacio de Economía. Gracias por acompañarnos. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW para América Latina. También pueden seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!